Amigos de Ritmo Deportivo Como siempre, insisten en que tengamos las mamasas más lindas de la tele Hoy les presentaremos a esta hermosa venezolana llamada Jolly Aunque no practica ningún deporte, nuestra querida Jolly, como le decimos aquí Conserva sus curvas yendo al gimnasio 5 días a la semana Y aunque nos modela con este balón de básquet Su equipo favorito son los gigantes de San Francisco O sea, chido, ya que su compatriota Pablo Sandoval juega en ese equipo Con este bikini coral, Jolly posó para todos nosotros derritiéndonos con su carita de ángel y cuerpo en fuego También nos platica que le gustan los hombres latinos de piel morena Pero ojo, tienen que estar en forma y tener músculos O sea, estar medio mameis En su tiempo libre le gusta ir de compras y hacer ejercicios Obvio, pero también se dedica a la actuación y es modelo profesional Sus partes del cuerpo favoritas nos dice que son Sus brazos y caderas, órale Nosotros decimos que está equivocada Ya que todas sus partes son nuestras favoritas Aplausos producción, por favor, gracias Por lo sexy coqueta y porque es orgullosamente latina Hoy tenemos la dicha de ver a Jolly en nuestro segmento de mamazas aquí en el show Con más belleza en toda la telera, año tras año Ya llevo como 10 años diciéndolo Ritmo deportivo Aplausos 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 Aplausos